God of War 3 El equilibrio de poder Por aquí tenemos otro también de los jueces Los jueces del inframundo El estilo del Olimpo está en manos de los jueces Pues son ellos quienes controlan la gran cadena Y deciden como usarla Aparece ahí alguien No creo que sea Kraton, no, es el que aparece ahí En medio Por aquí por este lado hay más Vamos a verlos A ver Vale Las musas La música revela verdades ocultas A aquellos que la escuchan Une tu voz a la canción de las musas y levanta la carga del Olimpo Vale Voy a dejar ahí a Hermes a lo suyo Vale Yo voy a seguir mirando los cuadros No sé Yo estaba aquí tranquilamente mirando los cuadros A ver la revela este Engranaje de carga El engranaje de carga Que soporta el peso del Olimpo Es difícil de mover Pero requiere un gran sacrificio Para liberar el corazón del laberinto Vale Creo que estas son cosas que no hemos visto todavía El corazón del laberinto En el corazón del laberinto Hiervo una pasión tan intensa Que podría apagar incluso la llama del Olimpo Y revelar el poder que yace dentro Vale, pues esto es lo que tenemos que hacer Apagar la llama del Olimpo Para coger la caja de bandana No Interpreto que tenemos que hacer eso Esto Aquí no se refleja nada No hay nada No hay ningún secreto Vale Pues vamos atrás de Hermes, ¿no? Que sí, Hermes Que ya se creen más rápido que yo La suerte te ha acompañado, Espartano Pero tu suerte acaba hoy La fe Ponía algo ahí L1 y no sé qué R1 para bajar rápido Deslizándote por las superficies escalables Esto es lo que tengo que hacer es subir Ah, no, que tengo que bajar por ahí Es que Hermes había subido ¿Y aquí qué? Estoy viendo allí a Hermes, pero... Ah, vale, vale Muy lento Sí, sí, sí Un poco lento estado Sí, sí Uy, ¿eso? Bien disparado Hostias Ya, ya Hostias Ah, que me he muerto Hostias No sabía No, no, no Es que no me había fijado Cuando me había ido a dar cuenta del fuego Lo tenía ya encima Culpa de los civiles Tengo que matarlos Sí, sí, sí No se puede tener piedad con ellos Tienen que morir Lo siento mucho Tienen que morir Todos Vale Vale, rápido, rápido, rápido Fuera Lo siento Sí, lo siento Bueno, bueno Tan rápido no eres Te tengo aquí cerquita Te tengo aquí cerquita Rápido no eres Me voy a divertir cuando te mates Hoy sí que me voy a divertir Tú sigue, tú sigue Casi espartano Pero has de esforzarte más Fuerzo, me esfuerzo Tranquilo Yo te veo a ti con mucha risa Te veo a ti con mucha risa Y veremos qué pasa Ok No es suficiente para matar a estos ¿No? ¿Esto qué? ¿Me tengo que agarrar para algo? Sí ¿Esto qué hace? No sé qué hace Y no sé por qué hay tantos civiles Por aquí molestando Vale, vale, vale Menos mal que me ha agarrado Porque desde ahí no he llegado Ahora sí Ven, ven, ven No te vayas No te vayas tan lejos ¿Cómo sigue así? Yo lo siento mucho Por los civiles que hay aquí Pero van a morir todos Estáis muy en medio, tío No, es que intento atacar Y ataca a quien no es Tío, quiero atacar a García No os va a salvar Ningún ejército del Olimpo Os voy a matar yo a todos Que estáis todos en medio Se van a matar, ¿no? Porque aquí ya no queda Ningún enemigo Ah, ¿que no hay que matarlos A los civiles? Ahí va, se ha matado todo ya ¿Y qué hago? Ah, joder No había visto la escalera ¿Dónde está Hermes? Mira, juguemos Me encantaría saber Qué es lo que pretende Hermes Es que no entiendo nada No sé qué está queriendo hacer No sé a dónde me quiere llevar Uy Uy, Hermes No te rías tanto ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, vale Está dejando aquí un rastro de sangre Uy No me vencerá Un mortal Uy Pues tiene mala cara, ¿eh? Tiene mala cara, ¿eh? ¿Seguro? Estás alto de este juego Estás alto de este juego No me deja de Dejarle ese agarre Siempre seré Más rápido que tú Pero si te están chocando Con las paredes Tú solo ¿Por qué no me ataca este? ¿Tú no se dedica a correr Y a huir? ¿Y a hablar? Tenía a los espartanos Por guerreros de honor En cambio ¿Tú pretendes matarme Cuando no tengo Ninguna manera De defenderme? No es justo Pero tú tienes Tu propio código de honor ¿Verdad, Kratos? ¿Y ese honor Para qué te ha servido? Para tener pesadillas De todos tus fracasos Es muy posible Que hoy me derrotes Pero al final Kratos Al final Solo te habrás traicionado A ti mismo Creo que te voy a montar Y me voy a llevar Esas botas, ¿no? Sí Eso Eso ¿Qué ha pasado? Hermes Sí, sí, sí Le va a cortar la otra Esto es brutal Pero ¿Hasta dónde No le están clavando La espada? Ah, que Que tenía que soltar Joder Si sabes Le estaba clavando La espada Porque me ponía A mantener el círculo Y yo diciendo Hasta dónde Le están clavando La espada ¿Qué son esos? ¿Son murciélagos? ¿Mosquitos? ¿Abejas? ¿O? ¿O? Unos botas ¿Eh, Kratos? Y otro dios muerto Seguro eran moscas, ¿no? Eh Botas de Hermes El cazador El mensajero De los dioses Concede el don De la agilidad Vale Le doy más aquí Para lanzarte Calzador Cazador Vamos Que Hermes Tenía de dios Entre un poco y nada Lo que me llevaba A las botas estas ¿No? Usa la bota de Hermes Para correr por los muros ¿No te puso la de dos Me pulsa X Para correr hacia el símbolo De la marca de Hermes ¿Cuál es el símbolo De la marca de Hermes? Ah, vale Bueno El símbolo De los pies ¿No? Las pisadas ¿No? La marca de Hermes Vamos Para el otro lado Vale Arranque de Hermes En el aire Pulsa R para esquivar Dejadme coger esto Tío No estéis aquí Con tonterías Vale Hostia Puedo esquivar en el aire Que eso es algo Que no podíamos hacer antes Uh, me gusta esa Creo que antes en el aire No podías esquivar Ahora sí Me gusta Por lo que hace Us, tío A ver He estado mirando Y el juego duró unas 7 horas No llevo ni 3 Entiendo que Vale Ya no vamos a matar a más dioses Pero Pero el juego todavía no No queda Igual es que tenemos Enfrentamiento con los titanes También ahora ¿Esto lo habéis visto? No me está Bueno, mira ¿Qué hace? Joder Va solo, eh Mecánica Un poquito rara, eh Se ha quedado un poco rayado antes Bueno ¿Aquí qué? Aquí por la pareja Joder No, nada El Kratos está llegando ya Al nivel final Está ya siendo demasiado fuerte Tiene ahora poderes aquí De todos los dioses Bueno Poderes de todos los dioses No, directamente Tiene 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 las habilidades De los dioses Tiene 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 las garras de Hades Tiene Las botas de Hermes Tiene la cabeza De Helios Directamente Antes los dioses Le prestaban algo De su poder Y ahora directamente Él es el dios Sí Venga, hasta luego Hay una puerta ahí Hostia ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Dónde sales, amigo? Eh Uf Vale La de saltar y esquivar Es buena Es muy buena Vale ¿Más? Nada Espada del Olympus Aquí no voy a estar aquí Esperando monterías Vale Pero esto es muerto Tú ¿Te mueres ya o qué? Te he pegado ya A ti te he pegado ya Una buena Eso es Y a ti te voy a dar otra Vamos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Esos Esos son Como los tres grandes dioses Del Olympus ¿No? Zeus Hades Y Poseidón Todo ello Está muerto ya Dale Vale Vale Bueno de guardado Estaba el arquero allí Apuntándome ya Para dispararme aquí Joder Era traición Tío Nada más entrar A ver quién se la lleva Ah vale Esto es lo que hemos visto Antes de las musas Esto es justo El piso superior A donde estábamos Antes con la llama Dispara Dispara Magia No me interesa Vida Tampoco Pasares ¿Quién es esta? ¿Quién no he vuelto a usar esto? ¿Hay más arqueros? Parece que no Me llevo los cofres Y creo que había una salida ahí Por cierto Nos vamos a poner en 10.000 Para tu segundo ¿No? Podría mejorar algo Garras de Hades Esto no No Botas de Hermes ¿Qué tiene esto? Daño aumentado Y chanza de Hermes No sé qué es chanza de Hermes Vamos a verlo Chanza de Hermes B2 Más Mantener X Vale Esto he mejorado Esto he mejorado Garras de Hades Está a nivel 2 Cuesta 5.000 Espadas del Exilio Subirlas al 4 Cuesta 8.000 Estoy utilizando más Las garras de Hades Pero No te creas que me gustan De hecho No sé por qué estoy utilizándolas Me gusta mejorar esto Y no me llega ¿Verdad? Voy a gastar todo Que tenga Y me faltan 200 Vale A ver si me acuerdo Cuando me queden 200 La verdad es que no sé Por qué estaba utilizando Más las garras Y Creo que prefiero Las espadas ¿Esto qué? ¿Una sirena? Está guapo este recorrido Que te hace Venga Hay que darle varias veces Tío Para notar La sirena Esta Sí ¿No? Vale Parte espalda de sirena Al matar a una sirena De esta manera Obtendrás orbes de magia Vale Ok Muerto Muerto Seguimos Quieto Quieto y parado Venga Un primer golpe Antes hemos visto Que hay que darle Dos No he dejado Ni que se levante Vale Ya me llega Para mejorar esto Eh Espadas de exilio A nivel 4 Me queda una subida Que no sé si la haremos Raño aumentado Ciclón del caos Nivel 2 Vale Ira del tártaro León o triángulo Eh Vale León o triángulo León o triángulo Vale Tiene pinta de ataque Fuerte Probaremos Por la experiencia Y para arriba ¿Cómo le gusta A los creadores De God of War Las escaleras De caracol ¿Cómo le gustan Las escaleras De caracol Tío Siempre la pone ¿Eso qué es? X cuadrado Tiene ángulo círculo ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué aparece eso ahí? Me está sacando Eso del juego Por completo ¿Por qué aparece eso ahí? Vamos a investigar La sala primero ¿Por qué aparece eso ahí? X cuadrado Tiene ángulo círculo ¿Pero esto qué es, tío? Me saca del juego eso, eh Por ahí se puede subir Y por este lado también ¿Eso es salud? Solo salud Arriba que hay ¿Puedo interactuar con esto? Vale Hay cuatro ¿Puedo interactuar con las cuatro? No sé con qué objetivo Pero puedo interactuar con ello Hace tiempo que no encontrábamos Uno de estos, eh Uno de Fénix Pues yo no estoy buscando bien O... O yo qué sé Estos muy escondidos En este lado Ya sabía yo que en este lado Me dejaba algo Vale, a ver ¿Puedo interactuar ahí arriba con...? Esos cuatro Y al mismo tiempo tenemos esto aquí ¿Esto qué es, tío? ¿Y esto qué ha hecho? Me he quedado igual, eh Me he quedado igual X X Vale, entiendo Que no está afinado ¿Puede ser eso? ¿Puede ser que no esté afinado? Vale, el círculo Vale, si nos guiamos por esto El del círculo es el de la derecha del todo Lo que estoy viendo es que hay como un dibujo abajo, ¿no? ¿Puede ser? Eh... La X es el... La X es el tercero La X es el tercero El cuadrado es el último Voy a ponerme desde arriba a ver si puedo ver el dibujo No voy a haber fijado que había un dibujo Parece que así, sí, ¿no? O no, no sé ¿Esto qué otra forma tiene? Hombre, esta no es Esta no puede ser en la vida Esta no encaja Solo tiene dos formas Solo tiene dos formas y la otra no es Tiene que ser esta ¿Y este qué es el tercero? A ver No, es que así no va a ser Espérate, tiene más de una forma entonces El último no voy a tocarlo Porque el último es la X y la X está bien No, o espérate, o no O el que... Espérate, porque creo que he tocado el que no tenía que tocar Yo he tocado el de la X El de la X estaba bien, tío A ver, voy a probar otra vez, eh No estoy entendiendo muy bien este puzzle Porque el dibujo de la X que tiene ahí ahora Parece encajar más Parece encajar más, pero no No, no, no El que tenía la X puesto estaba bien El que tenía la X puesto estaba bien A ver si recuerdo cuál era No estoy seguro que no A ver, a ver, a ver Eh... Diría que era este Diría que era ese Vamos a probar Es que no termino yo de pillar el dibujo, eh Que sí, que sí Que tengo que cambiar el del círculo Si lo sé Lo que pasa es que no sé cuál es Porque... Por el dibujo yo creo que no No puedo guiar absolutamente nada Dibujo que no veía nada ¿Será este? Vale, será Vale, 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 vale Será este Entonces aquí será La empuñadura de la espada Hostia, yo pensaba que iba a tener que tocar la melodía O algo Ah, vale, sí Ahora probablemente sí tenga que tocar la melodía Eh, sí Vale, 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 vale Muy bien, gracias Gracias No sabía que las manos de las musas Iban a mover al... Al poner esto bien Vale, mira, mira, mira Cómo lo mueven ahora Buen tema, eh Con notas dobles, eh Para el primer, eh No he fallado ningún botón Y esto... ¿Y esto qué hace exactamente? ¿Esto es lo que iba a extinguir la llama del Olimpo? No lo sé Ha habido una más nivela ahí Puede ser, ¿no? Parece que... Que sí, ¿no? Es un poco lo que nos contaban antes En los cuadros Decía que las musas tenían que mover eso Esto... ¿Esto qué viene, tío? No, esto... ¡Wow! ¿Cómo sobra esto por completo? Ha... Ha sobrado esto por completo, eh Bueno, y encima esto con los escudos ¿Qué pasa? Se da muy pesadísimos ahora con los escudos Y todo de los huevos Ah, que las musas se cubren de... Oye O golpealo si no utilices todos los escudos A ver, si mato a esta Si le hago el fin y sí ¿Qué se lo estoy haciendo? ¿Podré congelar a esto? O sea, con los escudos también se cubren ¿Podré petrificar? Venga la mierda Habéis sobrado por completo Pero... Pero así os lo digo ¿Más? Pesadilla Vale, anda Lo tengo que matar Necesito tu cabeza No, te vayas Estoy haciéndolo bien, eh Porque me da un golpe de experiencia No es que yo esté aquí estancado No, no Ya habéis hecho la gracia de pararme aquí Con los escudos y tal Le han me ir ¿Dónde estamos? ¿La llama del Olimpo estaba ahí hace un momento? No, estaba en el piso arriba No, no en el piso arriba, ¿no? Estaba aquí Ha subido Sí, sí, ha subido Hay por aquí un punto de guardado Me da a mí que vamos a usarlo Me da a mí, chicos Me da a mí, chicos Que vamos a usar este punto de guardado Y aquí vamos a dejar el episodio de hoy De God of War 3 Después de haber matado a Hermes, eh Joder, tío Cuatro dioses fuera, eh En principio En principio Solo queda Zeus Pero ya veremos que nos tienen preparado el juego Para largar su historia Nos vemos en la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!